Hola, soy Estela Ortiz y esto es Estela en escena y hoy os quiero hablar de Animal Crossing, de lo mucho que nos gusta este videojuego pero analizando sobre todo su cara más problemática Animal Crossing es una saga de videojuegos de simulación de vida publicada por Nintendo en la que vivimos en un pueblo estéticamente mega adorable junto con unos vecinos que son unos animalitos antropomórficos tienen que deberás realizar una serie de actividades, trabajar gratis para básicamente comprar cosas que no necesitas no me malinterpretéis porque yo soy la primera fan de este videojuego pero hoy toca hablar de lo problemáticas que son sus ideas sobre el capitalismo y la naturaleza empecemos por el principio, nosotros llegamos a la isla, nada más llegar ya adquirimos una deuda ya que Tom Nook, a.k.a. Amancio Ortega, nos vende una parcela y eso cuesta dinero, vayas eso automáticamente nos obligará a trabajar para él porque si no pues no podemos jugar y la forma de sacarnos un dinerito será básicamente pues explotar los recursos de esa isla hasta la saciedad arrancar sus plantas, extraer la flora y la fauna del mar y del río cazar bichos y como más raros y más en peligro de extinción mejor talar árboles, etcétera, etcétera cosa que crea la fantasía de que por mucho que explotes una tierra y la expolies de su flora y su fauna no pasa nada todo en la isla de Animal Crossing es explotable incluso los vecinos son explotables porque si les haces favores pues a cambio te dan regalos y por qué si no les haría favores si es que son insoportables la verdad aunque es curioso si lo piensas que si tú puedes ir al mar y pescar un pulpo y venderlo pero luego tienes un vecino pulpo o sea que mientras que hay fauna que sí que puedes atrapar y vender aquellos animales que tienen forma humana es decir antropomórfica y que pueden hablar pues entonces pues se les respeta no se les agrapa, caza ni vende por unas cuantas vallas es decir esto habla mucho de lo antropocéntrica que es nuestra cultura Animal Crossing crea una ilusión de un capitalismo como perfecto y no nos olvidemos que con una estética ultra cookie kawaii maravillosa de la vida y es que en ese capitalismo perfecto nunca nos va a faltar trabajo y absolutamente todo lo que cazamos, recolectamos, conseguimos tiene su demanda es decir nos lo compran en la vida real el mercado no funciona así solo tiene cabida en el mercado aquello que tiene demanda aquello que alguien quiera comprar por eso muchos de los jóvenes y no tan jóvenes se encuentran sin trabajo o realizando pues trabajos para los que están ultra sobrecualificados o mal pagados o las dos cosas a la vez otra cosa es que en Animal Crossing vivimos de hacer trabajos en contacto con la naturaleza que en el juego se muestran como plácidos ¿no? trabajar ya sea en la agricultura o en la pesca en la vida real es un trabajo que en nuestro contexto social no solo está estigmatizado sino que lejos de ser trabajos plácidos son trabajos muy muy duros y el juego también de alguna forma incentiva que colonices otras islas ya que la fruta y los animales exóticos entre muchas comillas que puedas recolectar en esas islas que no es la tuya te las pagan por cinco veces más dinerito que los de tu propia isla y también es verdad que el juego pues se hacen a menudo representaciones muy problemáticas y racistas de la gente que no es de tu isla entonces no puedo dejar de comentar una camello que aparece de vez en cuando en la isla llamada Alcatifa o Sorara que es una vendedora ambulante de alfombras que apenas sabe hablar tu idioma tú comprar alfombra buena, tres mil vallas, algo así y que por el módico precio de tres mil vallas básicamente te estafará y te va a hacer una mierda de suelo y una mierda de pared en tu casa ¿racismo? pues no lo sé, yo lo dejo abierto a vuestra interpretación dicho esto me voy a jugar a la Animal Crossing nos vemos en el próximo Estela de Estela Bye